DJ Rafa, el Perseverio de Omnibus, Sosa Es flow, es tilo, cuando me expresó como yo Y que pa'o, que pa'o, papi, mató conmigo, papi Es flow, es tilo, cuando me expresó como yo Conmigo pongo estos higüebutas a refugiar duro Un par de sacos molte a poner duro Porque el que saca la paz y al el chulo Seguro Conmigo pongo estas gandrimanas a bellajear duro Un par de gatos sueltas el oscuro Porque el que saca la paz y al el culo Seguro Seguro Es la parte en que yo enterro Aquí ya quedaste yo a lo lento y que No tengo flow ni los hábitos Rompe quebrón diciendo si no hay llave es fo Y que la que está pa' no quepa Ser yo es mi estilo y nos vamos a to'a Mucho licor, poca pisoa Nada de que no voy mas nada de lo no Me meto de gora, por eso hombro no me obedece en ahora 12 meses en ahora Y el S entre meses en ahora Millete crece en ahora La liga llora Tu may de mi se enamora, Laura, Mercy Papa Black and a da boy Original Rick and Cat Track pa da boy Delo like we aca cargada boy Estiló, estiló, cuando me expresó como yo Y dije pa' oh, que pa' oh, papi Mató conmigo, papi Estiló, estiló, cuando me expresó como yo Y dije pa' oh, que pa' oh, papi Mató conmigo Conmigo pongo estos igueputas a rebullar duro Seguro Con un par de sacos voltea un escuro Seguro Porque aquí sacan la paz y al el chulo Seguro 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 Conmigo pongo estas cangrimanas a bellajear duro Seguro Con un par de gatos sueltas en lo oscuro Seguro Porque aquí sacan la paz y al el culo Seguro Seguro Dun dun ¿Quién es? El que paga sus propios biles Hecho tonquiles Desapareciendo a los del montón Como Gordenskiles Ey up Yavi es el mejor Lille Calgando con el género Como MJ con los ex-coolers MJ en Chile Mi fuente es su puerto monstruo con mis miles El sensei anti-pain Tiemblan como MJ Fox en mi desvile Gasto el dios, venid contra mi nesión Vosotros ladrones, pagarais el precio No hay valiga, amén Ojalá al fin la ven Y ahí se esconden como Zamafina Dejo a la Y mientras continúo Dejando individuales a grupos de duos Con ojos de duos De la vieja y nueva futura escuela Me graduo con altos honores Me evalúo a los mejores beats de reggae Rock Porque soy de verdura pa' Porque no soy de mentira pa' Soy de joven decido con flow Por Allah, por Dios, por Jehová Y conmigo pongo esto y dos putas a rebulear duro Un par de sacos no acabo en el muro Seguro Porque hay que sacar la faciale el chulo Seguro 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 Conmigo pongo esta cangrimana Javi ya te al duro Seguro Compartica que sueltas en lo oscuro Seguro Porque hay que sacar la faciale el culo Seguro 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 Seguro